Transmite Sonora, 1500 Kilohertz, HJLJ, y en el ciberespacio www.redsonoraam.com Sonora 1500 AM, una marca Red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. En Sonora 1500 y Multicanal Televisión, gestión visible. Una ventana abierta de cara a la comunidad. Dirigen Jorge Oliverio Muñoz y Célibos Sinisterra. ¿Qué le estará pasando a nuestro país desde la última vez que yo le canté? Mi último bambuco habló de dolor. Ahora las cosas andan de mal en peor. No puede uno callarse de miedo. Sin la moral del mundo va para atrás. ¿Qué se hicieron los hombres que hacen el bien? Siempre la misma cosa no habrá poder. Para que la justicia traiga la paz. Hoy hay que sacar al diablo no hay más que hacer. Que suenen explosiones de inteligencia. Sobre el árido vientre de mi país. Que el pueblo desde niño tome conciencia. Que la violencia no, no lleva un fin. Aunque ya se haya dicho buenos deseos. Hay que parar la guerra con la canción. Porque solo el bambuco tiene permiso. De hacer llorar en el alma de la emoción. Porque solo el bambuco tiene permiso. De hacer llorar en el alma de mi nación. Que viva Colombia grande y en paz. Colombia buena, mi tinebra buena. Muchas gracias. Con la paz. ¿Qué le está pasando en nuestro país? Desde la última vez que yo le cante. Mi último bambuco habló de dolor. Ahora las luces son muy valientes Y no puede uno callarse teniendo más Si la muerte del mundo va para atrás Que se hicieron los hombres que hacen el bien Siempre la misma cosa no habrá poder Para que la justicia traiga la paz Hay que sacar al diablo, no hay más que hacer Que suenen estaciones de inteligencia Que suene el herido vientre de mi país Que el pueblo de este niño tome conciencia Que la violencia no lleva a un fin Que ella se haya hecho en el reino Hay que parar la guerra con la canción Porque solo el bambudo tiene permiso De hacer llorar el alma de la emoción Porque solo el bambudo tiene permiso De hacer llorar el alma de mi nación No, 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 no... A otra entrega de gestión visible Lo que ustedes ven a través de Multicanal Televisión La frecuencia de 8 de Propel La frecuencia de 7 de telecablos www.multicanaltelevisión.com Y oyen por la red Sonora Esto es un programa Que ustedes ven gracias Al patrocinio de Bicel La empresa de energía de Palmira Al patrocinio de la reticencia del Valle Hay que contar la lotería del Valle Porque con parte de la lotería del Valle La aportamos a la salud y al deporte De los Vallecaucanos A propósito de la lotería del Valle Este miércoles pasado Se venció el mayor en la ciudad de Montería En el departamento de Córdoba En la costa Atlántica colombiana Allá que hoy están esperando Para quien va a reclamar Esos 3.500 Que va a reclamar Esos 3.500 millones de pesos Que entregan la lotería del Valle La vida a nombre del Valle Está en voz Y Hoy hemos iniciado Este programa Con la canción Hay que sacar el diablo Interpretada por Beatriz Avellano Y la autoridad de su hermano ¿Por qué hemos iniciado Con esta canción? Porque esta semana Sucedió un hecho importantísimo Para la historia de Colombia Nosotros tal vez No lo veamos así La gente tal vez no lo vea así Pero la historia Le dará y le dirá Que Juan Manuel Santos El presidente de Colombia Logró Después de más de 50 años Que las FARC Entregaran las armas Y De una vez por todas Se iniciara Ese proceso de paz Que hace 4 o 5 años Empezaran a trabajar En La Habana Los dirigentes guerrilleros Y Humberto de la calle Con ustedes Que eran un grupo De personas Que el presidente De Santos Empió Para lograr esto Para nosotros Eso es un hecho histórico Es un hecho Que le va a marcar Toda una diferencia A Colombia Colombia será una Antes De la entrega De las armas Y será otra Después de la entrega De las armas Eso Por eso empezamos Con ese disco Y a propósito de eso Diana Uribe Una comentarista Importantísima Que tiene Colombia Sobre estos temas Y que Trabaja Con Caracol Hablado Sobre un tema Que se llama La dejación De las armas Y toca un tema Interesante Que hemos querido Copiar Para que ustedes Amables Que le vayan Y a pesar Los dientes De gestión visible Oigan Lo importante Que es este Hecho histórico Que sucedió El martes pasado Cuando entregaron Todas las armas Que habían prometido Entregar La espada A la hoja Oiganos A Diana Uribe En este relato Sobre la dejación De las armas Buenas Uno de los momentos Más Complejos Álgidos Reduosos Y tremendos En un proceso De paz Es el momento De la dejación De las armas Porque cuando se produce La dejación De las armas Ahí hay un cambio Político Pero ahí hay un cambio Alquímico Porque lo que Se había respaldado A partir De las balas Y la violencia Se va a respaldar A partir del debate De las ideas Cuando se llega ahí Después de toda La cantidad De pasos Que tienen Los procesos De paz Que son de los procesos Más complejos Que se dan En la humanidad Ahí ya es El punto De transformación En el caso De Irlanda Del norte Por ejemplo Tuvieron tantos Problemas Para llegar allá Se gastaron Diez años Para llegar Al final De la entrega De las armas Ellos lo llamaban El decomision Como el decomiso El decomiso Y fue tan enredado Porque lo que ellos Hicieron fue Tratar de Amarrar El cumplimiento De una parte De los acuerdos Con la entrega De una parte De las armas Lo que los metió En el tema Del huevo O la gallina Entonces cada vez Que alguien Dice Ah pues usted Me ha cumplido esto Yo no le entrego Este Entonces el otro Si pero entonces El otro no Se le fueron Diez años Las entregaron A escondidas Ante la comunidad Internacional En un punto Donde el resto De los irlandeses No saben Donde están Lo cual además Generaba Pues mucha Mucha sensación De que nadie Veía donde estaban Y si las entregaron Pero Pero eso generó Digamos El procedimiento En el caso De ellos Fue Engurroso Y largo Y enredado Nosotros Ocho meses Después De la firma De los acuerdos Ya entregamos Todas las armas O sea Hay un aprendizaje Histórico Super chévere Sobre las experiencias Del pasado Porque cada proceso De paz Aprende De los procesos De paz De los otros pueblos Igualmente Otros pueblos Y otras sociedades Nos toman Desde ahora Como referencia Para sus propios Procesos de paz Porque la paz Es un evento De la humanidad Como conjunto Es algo Que está haciendo La especie Para encontrar Otro tipo De dirimir Sus diferencias Con otro tipo De elementos Distintos a la violencia A la muerte Al no futuro Al odio Y a la condena De generaciones Y generaciones A conocer solamente La sangre Irlanda Durante todo El siglo XX Estuvo narrada Solamente desde La violencia extrema Y desde la intolerancia Más inimaginable Para llegar a un proceso De paz Y decodificar Esa información Para convertirla En una viabilidad De país Eso fue un proceso Muy complejo Es lo que significan Los procesos de paz La transformación De unos elementos Por otros Que en lugar De dejar muertos Dejan una viabilidad Y la posibilidad De que un pueblo Cambie las páginas Y pase adelante Nosotros llegamos A ese día Nosotros llegamos A esa hora Nosotros llegamos A ese momento Eso no solamente Es importante Para nosotros Porque nos crea Otras posibilidades En el mundo Es importante Para el mundo entero Porque cada proceso De paz Despeja la ruta De la humanidad En su conjunto Para encontrarse En otras formas De solucionar Su historia Entonces Esto que está pasando Es muy importante Para nosotros Porque determina El comienzo De un nuevo destino Pero también Es muy importante Para el mundo Porque es la referencia De la gran Construcción Universal Que significa En la especie Humana Caminar Los caminos De la paz Y dejar atrás Los caminos De la guerra Ese es el momento En el que Nosotros estamos Y es absolutamente Importante Y poderoso Que estemos vivos Para que se resalta La víctima Línea Del titular Palmirano Palmirano Adquiere un correcto Diagnóstico Preventivo De tu vehículo En el centro De diagnóstico Automotor De Palmira CDAP Contamos con Los mejores equipos Y tecnología De punta Visítanos En la calle Cuarenta y siete Con carrera Treinta y cinco Esquina Te esperamos El centro Diagnóstico Automotor De Palmira CDAP Es el único Oficial En diésel Captamos los sonidos Hechos por algunos Aparados eléctricos Y aunque nos resultaron Inquietantes Creemos que debemos Compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior Fue grabado De una nevera Mal cerrada Un televisor Prendido Que nadie veía Un cargador Que se quedó conectado Y algunos bombillos En habitaciones vacías Dejar la luz Prendida También Bien asusta Desde Dicel Distribuidora Y comercializadora De energía eléctrica Te invitamos a ahorrar Consume solo la energía Que necesites Y cuida el medio ambiente Bueno continuemos En acción visible Programas que ustedes ven A través de El título De Multicaracterencia www.com Haciendo el canal De la televisión Comunicada Televisión Al canal 6 De Telecauble Tenemos El El hecho histórico De la semana Que es la De la acción De las armas Por parte de la paz Por parte de la paz Y donde ya La ONU Presidió Todas las armas Es algo importante Porque Mire que en Irlanda Tuvieron que Entregar las armas Descontinuos Muchos días Aquí Afortunadamente Se entregaron En un campo abierto Por la ONU Como testigo Por parte de los países Amigos Como testigos Y es un hecho histórico Que se haya enviado Las armas Y como le dije Ahora en un principio Se partirá La historia De Colombia Antes De la entrega De las armas Y luego De las armas Pero bueno Esta semana Ha habido muchas cosas Importantes Y Cali Ha sido Importante En El tema De que pasó Por el meridiano Del mundo Nuestra ciudad Y pasó ¿Por qué? Porque se realizó La Conseguida Cumbre De los países De la Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico Es una estrategia Que votaron Los países De Colombia Perú Chile México Y Se reúnen Para hacer Acuerdos Económicos Acuerdos De industria Acuerdos De intercambio De tecnología Y en Cali Consectora De ese encuentro Aquí estuvieron Los presidentes De Colombia Juan Manuel Santos La presidenta H.R.C. Chile El presidente Núñez De México Y el presidente Peruano Tradicionalmente Ellos vinieron Más de 60 Países Invitados Hubo Toda una Consección Importante Por parte En la que El municipio San Pedro De Cali El día El premio De la semana Pasada Concedimos En Lutera Estuvimos Mostrándole A ustedes Amables Tenedientes Y contándoles A ustedes Amables De Tenedientes Sobre como Cali Se preparó Y Cali Empezó a Limpiar La ciudad Para que Los turistas Y las personas Que vinieron A esta Cumbre Pues Claro Se dieron Venta Que Cali Es una ciudad Limpia Que Cali Es una ciudad Arada De llamar El alcalde De Cali El doctor Mauricio Armitaz Se dio la bienvenida A nuestros Invitados Y a nuestros Visitantes Como Afición De esta Cumbre Pues Cali Era la Cita De la Cumbre Esto se realizó Todo En el Centro Dentro Del Pacífico Allí Se revogieron Ahí estuvo La canciller El fin Inagurado De la Cumbre Del Pacífico Y Al doctor Mauricio Rical Cuando le daba Bienvenida A los Invitados Los que Estuvieron Presentes En esta Cumbre Del Pacífico Agradecer A todos Los asistentes Aquí A los empresarios De Chile De Perú De México Y por supuesto De Colombia Estar Aquí En un Momento Donde Este País Pues Estamos Terminando Un conflicto Pero estamos Arrancando Para Generar Una Paz Y Hoy más Que nunca La importancia De los Industriales Es Evidente Es Evidente Y es Importante Yo Quiero decirles Que Cali Es una ciudad Que tiene Todos los Atributos Y al final Les diré Por qué Pero Cali Tiene todos los Atributos Para poder ser Una ciudad Con gran capacidad De progreso Y de que Cualquier persona Que venga aquí Y invierta Va a tener Todas las posibilidades De poder salir Adelante Cali Es hoy en día Una ciudad Equidistante De todos los Mercados Sobre todo El centro Del país Tenemos un mercado Casi de 50 millones De habitantes Colombia Tiene 47 48 Millones De habitantes Tenemos 12 Universidades Tenemos Dos Clínicas Ranqueadas Como las mejores De Latinoamérica En Cali Tenemos una serie Atributos Tenemos El mejor aire De Latinoamérica Lo tenemos En Cali Tenemos Una ciudad Alegre Una gente Capaz Y una gente Con capacidad De trabajar Yo Quiero Salirme De lo que me han Escrito aquí Mis asesores Y Voy a decir Una cosa Que Que se sale Y quiero que no Me la malinterpreten Cuando Me dijeron Usted tiene que hablar De Cali Y dije pues Voy a tener que hablar De mi Y cuando Digo que Voy a tener que hablar De mi Empiezo por decirles Que hace 40 años Yo era un empleado De clase media Económica De clase media Hace 40 años Gracias Gracias a Colombia Gracias A la gente Que trabaja Con nosotros Que en este momento Se los puedo decir Con orgullo Que le damos Empiezo a 1300 Personas Hemos construido Una siderúrgica Que hoy en día Es importante Hemos construido Una cementera Que hoy es importante Y hemos construido Un ingenio Azucarero Que hoy es importante Y perdónenme La vanidad Pero es el mejor Ejemplo Que puedo dar De que en Cali Se puede progresar Y eso lo digo yo Con orgullo Con orgullo Entonces Yo quiero decirles A ustedes Que no me cabe La menor duda De que aquí en Colombia Nosotros progresamos Pero lo que necesitamos Ahorita De todos los empresarios Y en el momento En que vive Colombia Es que progresemos Socialmente Duro Y ese es un aporte Que no lo pueden dar Si no los empresarios Porque a través De la empresa Es donde se genera Desarrollo Y progreso Están las oportunidades Que me ha dado Cali Y Colombia Que soy alcalde Sin darme cuenta Eso no se los recomiendo Pero soy alcalde En este momento Entonces Y tengo 72 años Esta es una ciudad Que nos ha dado todo Yo los invito A que disfruten De esta ciudad Esta es una ciudad Alegre Con posibilidades De progreso Con posibilidades De desarrollo De manera Que pasenla bien Y mil gracias Bueno, era el alcalde De una persona Normal y corriente Es una persona Que dice Lo que piensa Y lo que siente La gente Aprovecha eso Para decir cosas De la calle Y yo pienso Que es un hombre Que quiere hacer cosas Para la ciudad Y que es un hombre Que es Como así Como explico Que hace 49 Era un empleado Normal Y que tiene un emporio Y que tiene una cementera Pues así También es Cuenta las cosas Y yo creo que Eso no ha sido Pues como tal Grave Lo que digo Que se lo Que juegan Se cuesta Pero pues Está Entrando la ciudad Lo vamos a tener Cuatro años Esperemos que Que el doctor Árbitra Siga Para Para Lanzar a Cali Y pues A la gente Que los cuatro Del doctor Árbitra Y que El doctor Árbitra Se considera Que va Atenar La muerte No Vamos Aquí En el municipio Y vamos A 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 En la apertura De la decimosegunda Cumbre de la Alianza del Pacífico Que inició Con la reunión Del Consejo De Ministros La Canciller María Ángela Olguín Adelantó Que los presidentes De México Chile Poder Y Colombia Anunciarán Un paquete De medidas Económicas Tributarias Y de Movilidad En esta cumbre Los presidentes Harán Importantes Anuncios En donde Vemos Cómo la Alianza Ha ido Avanzando Y lo más Importante Consideramos Nosotros Es que Para cada Uno De los Cuatro Países Miembros De la Alianza Este es El Mecanismo De Integración Más Más Importante El Valle Y Chile Se declararon La expectativa Frente a lo que Esas medidas Signifiquen Para su Desarrollo Fundamental Es que Nos conozcan Seamos Destino De turismo Pero también De inversión Para generar Más empleo Más competitividad Desarrollo Económico Y mejores condiciones De vida Y por lo tanto La Alianza Al Pacífico Se va a transformar En una nueva Plataforma Para ampliar La apertura Al comercio A la integración En la región La Asia-Pacífico El departamento Espera Que las nuevas medidas Permitan ampliar Las exportaciones A los países De la Alianza Que hoy Realizan 50 Empresas Vallicaucanas Solamente Me encanta Me parece Un acierto Ya Con esta segunda Cumbre Se reafirma Lo que es Una vocación Un sentimiento Cali Es El Pacífico Cali Es un polo Desarrollo Cali Es la economía Es la empresa Es la agricultura Cali es una ciudad Que tiene Todo por mostrar Y que bueno Que sea La anfitriona De estas cumbres De la Alianza Al Pacífico Porque le da Mucha visibilidad Y le da notoriedad Y le sirve A los caleños Porque genera empleo Genera actividad Y genera oportunidades Para inversión De manera que Es un gran logro Un gran acierto Que Cali sea Ya la sede De la Alianza Al Pacífico En sus cumbres Cuando se hacen En Colombia Me parece Que Cali Puede integrarse De manera activa A la Alianza Al Pacífico Que está llamada A transformarse En la gran plataforma Regional De América Latina Con el Asia Y hay algunas industrias Que puede aprovechar De gran manera Esta ciudad Como es El comercio De servicios La Alianza Al Pacífico Tiene una agenda Muy activa En todo lo que es Promover la exportación De servicios Y en segundo lugar En industrias específicas Como la agroindustria Como podemos Buscar oportunidades De aumentar El comercio Entre los cuatro países En áreas Como alimentos Agroindustria Y por lo tanto La Alianza Al Pacífico Es una gran oportunidad Y que puede tomar Cali Para intercambiar Experiencias E identificar oportunidades Que permitan En definitiva Mejorar el bienestar De nuestros ciudadanos Y de nuestros compatriotas Los empresarios Tienen que ir Tienen que ir A otros países Buscar lo que tienen Su ponte Una empresa colombiana De que en Chile Falta algo O en Perú Y que ellos Son más competitivos Que tienen más experiencia Entonces dicen Bueno, yo ¿Por qué no invierto aquí? Y ir y buscar Y hacer el trabajo No son recetas Que se dan Es el empresario Que tiene que buscar Donde puede ser competitivo O de repente dicen Perú sí puedo Pero en Chile no Porque están más adelantados Entonces es una decisión Personal finalmente Palmirano Adquiere un correcto Diagnóstico Preventivo De tu vehículo En el centro De diagnóstico Automotor De Palmira CDAP Contamos con Los mejores equipos Y tecnología De punta Visítanos En la calle Cuarenta y siete Con carrera Treinta y cinco Esquina Te esperamos El centro De diagnóstico Automotor De Palmira CDAP Es el único Oficial En diesel Captamos los sonidos Hechos por algunos Aparatos eléctricos Y aunque nos resultaron Inquietantes Creemos que debemos Compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior Fue grabado De una nevera Mal cerrada Un televisor prendido Que nadie veía Un cargador Que se quedó conectado Y algunos bombillos En habitaciones vacías Dejar la luz prendida También asusta Desde diesel Distribuidora Y comercializadora De energía eléctrica Te invitamos a ahorrar Consume solo la energía Que necesites Y cuida el medio ambiente En Sodora mil quinientos Y multicanal televisión Gestión visible Una ventana abierta De cara a la comunidad Dirigen Jorge Oliverio Muñoz Y Céligo Sinisterra Gracias por ver ¿Quién sea más información? . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.